Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y así Y así Así se alaba Dios Sólo dale la libertad Sólo dale la libertad, sólo dale la libertad al Espíritu de Dios. Sólo dale la libertad, sólo dale la libertad, sólo dale la libertad al Espíritu de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de salar Promete estar conmigo hasta aquí Aleluya y consuela mi tristeza Me quitan todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Vamos Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Gracias por ver el video. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Solo para él, solo para él, solo para él. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza como David. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Esperando que algún día me reforza Que mi vida es guardada y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi Señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre, un gloria a Dios fuerte Aleluya, oh bendito tu nombre, Señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, te adoramos Me siento, mi Señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo seguiré confiando Esperando que algún día me reforza Que mi vida es guardada y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi Señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, oh bendito tu nombre, Señor Oh, aleluya, Señor, te adoramos Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi Señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, Señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre Aleluya, ¿quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya ¿Cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Te ha olvidado Vamos, díselo Paciente espera En Jehová Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo Su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En verdad En verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don maravilloso El sentirle a Él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Vamos díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrado son Él nos quiere a todos Él es Jesús 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 ¡Suscríbete! La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Qué? ...de alabar tu nombre y de exaltarte donde oh vas. Hay muchas formas de donificarte, pero ahora lo haré así. San con mi vida, velando mi marco, medio corona y vestido real, así es lo mal que salga pequeño, por causa de él, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré martir por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. San con mi vida, velando mi marco, medio corona y vestido real, así es Jehová, que salga pequeño, por causa de él, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré martir por causa de Jehová. Esta alabanza es para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que un ánimo en el cielo está vislumbrando la alabanza de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en el cielo, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a cantar, y esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. El gozo que tengo yo, el dolor no me lo dio, hasta el symbol no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lotal. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y ojo se acercó. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo lloro, no me lo puede quedar Si empezamos a cantar, esta que ya entienda Y si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas El asoró, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El asoró, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento y alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento y alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Y este gozo que yo siento y alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Gracias por ver el video. 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 Así como David ¡Gracias. 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 Y 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 Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte a Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora, a ver cómo lo va a ser Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová ¡Aleluya! ¡Lanzando para Cristo! ¿Cuánto por ti estoy conmigo? Sacó mi vida, anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, quien salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Sacó mi vida, anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, quien salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil ¡Lanzando para Cristo! 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 Sí, Señor. Porque ha llegado el tiempo de alabarle, de glorificarle. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Y con júbilo. Con júbilo. ¡Abrirá! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Si tú lo crees, di gloria a Dios. Porque Él es nuestro Rey. Y en esta tarde le alabamos Sí, Señor ¿Cuántas horas quedarán conmigo? El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Me gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creado de los cielos El Señor es mi Rey Mi todo Diga la iglesia El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar Me gozo ¿Qué más hace el Señor? El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador El creador de los cielos Alá, 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 alá. El Señor es mi Rey El Señor es mi rey ¡Salón grito de júbilo! Porque Él está derramando de su vino celestial esta tarde ¡Aleluya! Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha cenido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unión Y su espíritu ministra vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha cenido mi vida con su santo espíritu ¡Sí, Señor! Ha derramado su fresca unión Y su espíritu ministra vino celestial ¡Dígalo! Hay vino celestial Se derrama en este lugar Si tú lo crees, alábanle Sí, Señor Sí, Señor Vamos a decirle que él nos tiene Dígalo después de mí usted, vamos Lléname, 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 lléname de tu vino celestial ¡Hay vino celestial! 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 Se derraba en este lugar, grito de júbilo, sí señor, aleluya. Vamos a declarar esto, cuando puedo cantarlo conmigo, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Vamos arriba, quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Eso. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Sí, señor! ¡Alá, vale! ¡Sí, señor! Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Alábale con júbilo! ¡Con tu aleluya! ¡Con tu gloria, Dios! ¡Con tu aplauso! ¡Con tu aleluya! ¡Con tu aleluya! ¡Con tu aleluya! ¡Con tu aleluya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amaré a mi Dios con todo mi corazón. Amaré a mi Dios con toda mi alma. Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas. Amaré a mi Dios con todo mi ser. 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 Gracias Jesús, saludos. Amaré a mi Dios con todo mi ser. 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 ¡Gracias! 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 Sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación ¡Gracias! Y dices que habla que era de escalera La queja no venía, y era un descanero, la queja no venía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La queja no venía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja no venía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja no venía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja no venía. Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que acobeía, sí. La gloria de Dios Nadie es mi gente que haga sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi espíritu, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi espíritu, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, aunque abrigido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí, tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi espíritu, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi espudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi espudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. 那me lo que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. Y el que levanta mi cabeza,�vehalbee. Y el que levanta mi cabeza, levántate y sálvame. AudioJungle 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 Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku